Fernando Gama Rodríguez, magistrado bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción, pagó 2.772.000 pesos en la compra de un inmueble identificado como casa número 88 de la avenida Cuitláhuac, esquina con calle Pueblo, de acuerdo con la escritura pública 24.846 de la fecha 7 de septiembre del año 2012 y pagó 2.7 millones de pesos. Adquirió también un departamento en el condominio Villastalía con una superficie de 90 metros cuadrados. El inmueble se ubica en una zona residencial de la Riviera Maya, dentro de la exclusiva marina de Puerto Aventuras por el que pagó 1.1 millones de pesos. Un año después, en el 2013, con su mismo sueldo de burócrata de bajo nivel, el magistrado compró otra propiedad, según consta en la escritura pública de compraventa número 45.109 del 23 de agosto. Son 384 metros cuadrados, por la que pagó 4 millones de pesos. Y en el año 2014, Fernando Gama también compró otra propiedad. Esta fue a nombre de su padre, Juan Gama Roguel, misma que se encuentra registrada en el folio real 396121 del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México. Ubicado en la Manzana 72, lote 1, Colonia Nueva Tlaxcualco de la Delegación Gustavo Amadero, de 200 metros cuadrados por 1.2 millones de pesos. Asimismo, compró otro a nombre, pero de su hermano, Juan Carlos Gama Rodríguez, una propiedad en una zona residencial de la Ciudad de México por 3.4 millones de pesos. Y el año pasado, Fernando Gama Rodríguez, el magistrado, continuó con la compra de costoso inmueble y el 22 de febrero adquirió otro más, este a nombre de su mamá, Guadalupe Rodríguez Rivera, en el desarrollo turístico de Puerto Aventuras, un predio baldío de 855 metros cuadrados, que adquirió por 7.3 billones de pesos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.